Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Para el que no me conoce, permítanme presentarme. Mi nombre es Yanira y les doy la bienvenida a mi canal. Bueno mis amores, aquí está mi cajita. Me llegó ayer. Rapidito, yo no puedo esperar. Yo siempre la abro instantáneamente. Yo soy una desesperada. Y mis amores, así se ve mi cajita. Y yo la dejo exactamente como me llegó. Yo solamente veo lo que me llegó. Y lo pongo exactamente como me vino para atrás. Y aquí está el papelito que siempre les muestro. Este es el motivo de este mes. Dice Glam Vibes Only. Y mi versión es la 102 mis amores. Esa es la versión que me vino. Bueno, y vamos a empezar rapidito porque estoy desesperada. Y lo primero que veo es esta cremita. Y para serle bien sincera, quería que me viniera esta cremita. Yo uso mucho cremita de ojo. Para el día a día y para antes de maquillarme, siempre me gusta hidratar bien esa parte. Para que no se vea reseca. Y esta es la cremita. Y esta cremita es la marca Pharmacy. Y es una cremita para los ojos, ya lo dije. Y tiene vitamina C, buenísimo. Y dice que te ayuda a tener brillo, que te ayuda a reducir las apariencias de líneas finas en tus ojos y de los círculos negros. Y que instantáneamente, que pone tu área del ojo radiante. Y que no tiene fragancia. Yo quería que... Tiene una cherry ahí, yo pensaba que iba a hueler la cherry, so... Ya sé que no va a tener el olor. Y así se ve mis amores. Les voy a dejar un videíto por aquí. Y yo probando este producto antes de hacerme este maquillaje. Y así se ve la cremita. El potecito, perdón. Así se ve. Y es de un muy buen tamaño. Y ahí pueden ver. El producto. Y sí, no tiene... No tiene olor. Y no les he dicho, mis amores. Esto tiene un valor de 45 dólares. Y sí, como pueden ver ahí, se ve como... Como si te diera un glow. Y se siente bien hidratante. Se siente bien. Y ahí está, mis amores. Lo siguiente que veo son estas mascarillas. Les voy a dejar otro videíto por aquí. Porque también las usé. Esto tiene un precio, mis amores, de 18 dólares. Y es un set de 3. Este fue el que yo utilicé. Que es para toda la cara. Y este es para los labios. Y este es para los ojos. Me imagino yo que para debajo de los ojos. Estas dos las voy a utilizar después. Pero, les quiero decir, mis amores. Que utilizando esta. Tiene un olor. Como a menta. Y yo lo que hice, mis amores. Es que cuando me la aplique. Te tienes que quedar con ella unos 20 minutos. Lo dice aquí atrás. Y cuando yo me la aplico. Este, está tan húmeda. Que todo, todo lo que sobraba. Me lo echaba así en el cuello. Cuando te la aplique. Dice en el folletito aquí. Que este, te la deje de 15 a 20 minutos. Y no tienes que lavarte la cara después. Eso es así mismo cuando me la quité. Espera a que se me secara. Y luego me maquillé. Me eché la cremita de los ojos. Y luego me maquillé. Y la cara se siente bien rica, bien rica. Y sí, me gustó ese producto también. Bueno, mis amores. Lo otro que veo por aquí. Es una máscara. De pestaña. Y a mí me encanta que me vengan máscaras de pestaña. Porque esto, yo lo utilizo muchísimo. Y esto tiene un valor de 24 dólares. Y es de la marca Laura Geller. Laura Geller. Ahí está el nombre. No sé cómo se pronuncia. Como siempre. Ok, mis amores. Vamos a pasar al siguiente producto. La máscara la vamos a probar ya mismo. Para ver qué tan buena es. Y, mis amores. Mira lo próximo que veo. Huda Beauty. Me encanta Huda Beauty. Para serle bien sincera. Este es lo primero que yo tengo de Huda Beauty. Me encanta. Yo lo estaba mirando en otras reseñas de otras cajas. Y yo, ay que me llegué. Ay que me llegué. Ay que me llegué. Y me llegó. Yes. Y nada, mis amores. Vamos a dejar la emoción para después. Y esto tiene un valor de 25 dólares. Este es en el tono Sunset. Esto es una sombra. En líquido. Y una parte es una sombra mate. Y la otra es metálica. Vamos a hacerle un swatch rápidamente. Así es como se ve. Me encanta. Yo estoy enamorada de esto. Y vamos a hacerle un swatch. Parece como si fuera un labial. Pero no es un labial. Vamos a hacerlo aquí. Mira como se ve la piel. Después que me eché la crema. Y. Así es el swatch. Y aparentemente tú lo puedes difuminar con una brocha. Y vamos a ver ahí. Y como pueden ver. Si se puede difuminar perfectamente con una brocha. Y la textura se cambió de líquido como a polvo. Como si fuera una sombra en polvo. Me encanta. No tiene olor. Y ahora vamos a utilizar la parte metálica. Y la varita es diferente. La voy a aplicar aquí encima. Y vamos a difuminarlo como la otra. A ver si pasa exactamente lo mismo. Y si mis amores. Se difumina muy bien. También. Y se ve hermoso. A mi me encanta. Yo estoy loca por hacerme un maquillaje. Con esta sombra. Me encantó. Se ve tan bonito. No sé si lo puedan ver ahí. Pero me encanta. Se ve hermoso, hermoso, hermoso. Y desde ahora les digo que me encantó. Y lo último que veo, mis amores. Obviamente no puede faltar la paletita. Cualquiera de las dos que me hubiera venido. Yo hubiera estado feliz, mis amores. Aquí está la paletita. Y esta paletita es la Spanglish. Y tiene un valor de 28 dólares. Pero miren esta belleza. Miren esta belleza. Es hermoso, 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 hermoso. Y tiene cuatro mates y cuatro metálicas. Como pueden ver ahí. Un espejo de muy buen tamaño. Y me gusta el espejo porque no sé ustedes. Pero hay como diferentes tipos de espejos. Unos espejos que tú te miras y tú te miras como... No te miras tan clarito. Y este espejo me encanta. Se mira bastante claro tu rostro. Y me encantó el espejo de verdad también. Lo tengo que decir porque es algo que noté. Y nada, mis amores. Vamos a hacer rapidito un... Un maquillaje con esta sombra. Y como pueden ver ya yo tengo todo mi rostro preparado. Lo único que no he hecho es... Este... Pues ponerme el color en mis ojos. Y vamos a usar la máscara. Aunque... Aunque... Este... Me voy a poner pestañas. Pero vamos a usar esta máscara también. Para ver cómo es. ¿Ok? Los voy a dejar con el videíto. De cómo apliqué las sombras. Para que ustedes vean cómo se aplicaron. Si fueron fáciles de difuminar o no. Y... Si me gustó o no me gustó. Vamos a ver cómo esto funciona. ¿Ok? Quédate mirando. ¿Quieres saber? Bueno... Me he pensado de ti. Y... Creo que tengo que decir. Porque... The sun is up. It's a beautiful day. My beginning. Will be as bright as the sun. Come on. You come along. And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby. Now I know. Baby, baby. Gotta go. There is so much love to give Something's telling me it's right When you came to me, oh I knew It's you, yeah, boy The one who showed me now and forever Know you'll never be alone again All day, oh yeah, all day Please stay in my arms, boy The one who showed me if we're together It don't matter if it rains All day, oh yeah, all day As long as you're in my arms, boy It's you and me on this beautiful day And we're smiling Holding on to your tie I guess our hearts cannot lie And it feels so bright It's like your love has gotten to me Go and follow your heart Doesn't matter how far I can see it now, it's deep in your eyes There's no way to define what we feel inside Baby, baby, now I know Baby, baby, gotta go There is so much love to give Something's telling me it's right When you came to me, oh I knew It's you, yeah, boy The one who showed me now and forever Know you'll never be alone again All day, oh yeah, all day Please stay in my arms, boy The one who showed me if we're together It don't matter if it rains All day, oh yeah, all day As long as you're in my arms, boy Don't worry of tomorrow for now You're everything in my day I love the way you're like a song You know my heart Cause you know me, know my heart You're everything in my day I love the way you know my heart Yeah, already The one who showed me now and forever Know you'll never be alone again All day, oh yeah, all day I can let you know that you're my boy The one who showed me if we're together It don't matter if it rains I will love you every day As long as you're in my arms, boy The one who showed me now and forever Know you'll never be alone again All day, oh yeah, all day Please stay in my arms, boy The one who showed me if we're together It don't matter if it rains All day, oh yeah, all day As long as you're in my arms, boy 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야야 불러 널 야야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보면 왜 그러냐고 묻네 너 땜에 I'm going, 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 crazy I'm going, 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 crazy 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어 I'm going, 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 crazy 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까 봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야야 니가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나 그런 나를 넌 보면 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going, 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 crazy I'm going, 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 crazy 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어 I'm going, 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 crazy I'm going, 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 crazy Well, mis amores ya terminamos así terminó el look de nuestros ojos es un look muy dramático pero sinceramente cuando esté terminado sé que me va a gustar ahora vamos a probar la máscara de pestañas sinceramente como que con este maquillaje como que no es muy buena idea porque es un maquillaje muy cargado y lo que vaya a ser la máscara de pestañas como que no se va a notar mucho por el maquillaje tan cargado pero vamos a probarlo como quieran voy a revisar mis pestañas como siempre así se ve el potecito un potecito muy básico muy sencillo y la varita se ve así también muy básica muy sencilla y no tiene mucho como peso y vamos a pintar nuestras pestañas mis amores vamos a ver si se nota porque con este maquillaje pues como que no le hace justicia a la máscara y así se vería mis amores y ahora vamos para la próxima y así quedaría nuestras pestañas mis amores a pesar de que tengo un maquillaje muy dramático como que como que funcionó verdad no me bajó tanto el riso y no sé pensé que se iba a notar muchísimo menos y se nota bastante me gustó con un maquillaje bien sencillito como del día a día y esta máscara de pestañas creo que va a ser milagro por uno verdad yo no leo en ningún lado que diga que es waterproof porque el riso no me lo bajó tanto y no sé pensé que era waterproof pero no no es waterproof que yo haya leído no y nada mis amores vamos a terminar con este look para después comentarle a ustedes y tener una plática si me gustaron o no me gustaron los productos ok los veo en un segundo con el poder de la edición bueno mis amores este es el resultado final de mi maquillaje como pueden ver aquí me puse unas pestañas postizas bastante dramáticas porque hice un maquillaje bastante llamativo bastante dramático y nada mis amores vamos a hablar de la cajita no sé si lo mencioné al principio pero la cajita que yo este recibo es la cajita base y esa caja es comprada con mi propio dinero bueno mejor dicho mi esposo me la regala ok nada mis amores esta caja tiene un valor de veintiséis dólares veinticinco veintiséis es veinticinco dólares es veintiséis y pico por los tases pero la caja vale veinticinco dólares y viene de cuatro a cinco productos ok yo siempre he recibido cinco productos hasta ahora y nada mis amores vamos a hablar de estos productos si me gustaron no me gustaron y voy a empezar por esto los utilicé antes de hacerme este maquillaje y de comenzar el vídeo y tuve veinte minutos con él y si mis amores me encantó se sintió bastante hidratante bastante rico toda la agüita que botó yo me la eché así por el cuello por todos lados es como relajante el olor que tiene es como relajante como que te calma como que te sientes como si tuviera un spa y vuelvo y digo son tres ya utilicé una me faltan dos y lo próximo mis amores que les quiero hablar de este producto este producto de verdad que me impresionó quise probarlo en el vídeo pero ya tenía un maquillaje bastante cargado y pensé que la máscara ni se iba a notar y para el maquillaje que tenía sentí que se notó bastante que me dejó las pestañas bastante paradita no es waterproof que yo sepa porque en ningún lado vi que decía que era waterproof y me encantó también es una máscara bastante fácil de utilizar es livianita y también me gustó esta cremita mis amores nada más la he utilizado una vez pero puedo decirle desde ahora que me gustó también la área del ojo la sentí bastante hidratada la sentí bastante bien no tiene olor si tú eres de las personas que te molesta el olor pues esta cremita te va a gustar a mí realmente me hubiera encantado que huelera así a cherry pero no tiene olor y esto mis amores la sombra de Huda Beauty yo estoy enamorada de esta sombra estoy loca por hacer un maquillaje nada más con estas dos sombras aquí todavía tengo los swatch mira como brilla eso me encantó me encanta su fórmula es como líquida y después cuando tú empiezas a difuminarla cambia como su fórmula algo que me impresionó algo que no había visto y si me gustó vuelvo y digo es una sombra mate y una metálica y me encantó y esta paleta mis amores puedo decir que me encantó esto puede hacerte un look bastante sencillito y bastante dramático como el que tengo ahora también puede tiene estos pop de color que eso también me gusta mucho me gustaría jugar más con esta paleta me encantó hasta su espejo es bastante pequeña no es ni pequeña ni grande es como cómoda para si te la quieres llevar para viajar o echarla incluso en tu cartera para retocarte el maquillaje porque no fueron fáciles de difuminar su pigmentación me agradó bastante como pueden ver ahí la sombra sigue intacta y bastante bien y nada mis amores que les puedo decir me encantó la cajita como siempre creo que es una cajita que sé que en cada video se las recomiendo y vuelvo y digo nadie me está pagando por esto esta cajita no me la van a enviar el bossy charm ya quisiera yo que el bossy charm viera mis videos y me enviara la cajita de gratis hello bossy charm estoy aquí pero no esta cajita me la regala mi esposo cada mes es la cajita base y si se las sigo recomendando mis amores porque es una cajita que vale vale muchísimo la pena les voy a dejar por aquí el total de mi cajita y vuelvo y digo mi cajita vale 25 dólares mis amores los productos son productos buenísimos del tamaño original no son muestras como otras cajitas que yo sé que hay no voy a mencionar el nombre pero hay otras cajitas que lo que te meten son las muestras y más o menos valen 10 pesos menos pero te dan muestras mis amores esto no estos son productos del tamaño original y me encanta vuelvo y digo yo llevo ya un año y un par de meses cogiendo esta cajita y yo vivo enamorada de la cajita nunca me he arrepentido de la cajita creo que me como dos veces me ha llegado un producto que no me ha gustado y por eso se las recomiendo se las recomiendo de verdad con todo mi corazón y nada espero que le haya gustado mi cajita que le haya gustado este video si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas por ahí abajo hay un botoncito aprende a suscribirse y así de fácil ya quedas suscrito a mi canal y también youtube te ofrece una campanita para aprenderla para que youtube te avise cuando yo posteo un video ok y nada mis amores hasta aquí llegó este video me encantó todito me encantó el make up y espero que a ustedes también les haya gustado gracias por compartir conmigo y nos vemos en el próximo video bye